¡Suscríbete al canal! Pues lo puedes sacar con el mod menú Pero si estás en PS4, pues no hay mod Entonces no lo puedes sacar, obviamente He tenido que hacer los requisitos tal cuales están Por lo que he tenido que tardar este tiempo Ha sido necesario La verdad es que el peyote está bastante bien Y sobre todo te sirve, por ejemplo, a mí no para hacer los vídeos Me sirve bastante porque te desbloquean el modo director Te desbloquearía al bifu, ¿vale? Que es el animal en el que te transforma en el peyote Como ya sabéis, hay 27 peyotes Y cada uno te transforma en un animal diferente Pues este es el 28 y te transforma en el último animal Que sería el bifu Cuando salió el modo director eché bastante de menos Que no estuviera el bifu Y me extrañaba bastante, la verdad Que no estuviera Y la verdad es que sí, sí estaba Pero, no sé, Rockstar, pues le gusta esconder las cosas bastante bien Como para que no lo encuentren millones de jugadores Pues imaginad cómo esconden las cosas Hacen falta varios requisitos para encontrar este peyote Ya que por eso no se encontró antes Pues si hubiera estado en mitad del campo Pues hubiera encontrado como los 27 restantes El primer requisito sería tener el 100% del juego completado Y este requisito es bastante esencial Porque este requisito es el que hace que tengamos otro requisito Si tenemos este, podemos conseguir tener otro requisito Que sería hacer la misión de la última La misión de la última es una misión aleatoria Que sale cuando completas el 100% del juego Y sería la última misión del juego de GTA V Y se trataría de cazar a un bifu Que luego resultaría ser un hombre Y bueno, no voy a dar más detalles Porque la misión la subí al canal hace un par de meses o algo así O sea que pasaros a verlas y no sabéis cuáles Después de tener el 100% completado Y completar la misión de la última Que esta es bastante difícil porque es aleatoria Ya digo, yo me pasé el juego en PS3 Y me salió al año la misión Entonces es posible que te salga o no Yo en PS4 me pasé el juego y me salió al mes O sea que es posible que te salga al día siguiente Incluso no sé, sale muy aleatoriamente Lo siguiente es tener los 27 peyotes O sea, todos los animales desbloqueados de los peyotes Porque si no tampoco funcionaría Y este sería el tercer requisito El siguiente, ¿vale? Sería un requisito que poca gente está diciendo Y es un requisito igual de importante que los anteriores Porque si no, no sacaría lo que viene siendo el peyote Y hay mucha gente pues que no lo puede hacer O sea que no lo hace directamente Este sería el requisito de jugar con un animal en el modo director Cuando tenemos ya los 27 animales De los 27 peyotes Tenemos que meternos en el modo director Con un animal Y nos dará un logro Sin ese logro no podríamos encontrar este peyote dorado Y por último, los dos requisitos más difíciles Sobre todo para las consolas de PS4 y Xbox One Que sería el martes de 5 a 8 de la mañana Y con un clima frío En PC es bastante fácil hacer esto Ya que con un mod menú pones martes a esa hora Y le ponen nevando, por ejemplo Y tienes el peyote directamente, ¿vale? O sea que es bastante sencillo de esa forma Pero si tienes PS4 Pues básicamente lo que tendrás que hacer es Ir pasando los días suicidándote O dejando la piel encendida Y que tengas suerte de que el martes a las 5 a 8 de la mañana Pues caiga frío Con frío me refiero a una especie de niebla O nieve incluso No suelen nevar en 7 a 5 Pero por eso, para eso están los trucos, ¿no? Está el truco del clima Pues yo recurría a eso No sé si se debe Porque a lo mejor pierdes algún logro Como ya sabemos, se desactivan los logros Cuando accedemos a los trucos Entonces no sé si habré perdido algún logro Pero como a mí me importa Tenerlo en el modo director para grabar La verdad es que me da igual el logro Y bueno, después de estos requisitos Desbloquearíamos el animal en el modo director Y bueno, desbloquearíamos el peyote, obviamente La verdad es que está bastante bien hecho Se nota que no tiene ¿Cómo decirlo? La misma física, la misma animación Que cuando corre un humano Se le nota bastante bien Como corre como si fuera una bestia Aparte también mata de un puñetazo Y corre bastante Aparte también de ser inmortal Hasta que te caes O sea, me caí de una especie de Barranco o algo así Y me maté Y no sé por qué Yo creía que era inmortal Pero bueno, parece ser Que no es inmortal También te puede perseguir la policía Pero eso es como todos los Los animales de los peyotes Recordemos que el peyote Es simplemente una alucinación Realmente es Trevor, ¿no? Flipándolo un poco Pero realmente el personaje sería Trevor Entonces nos puede perseguir la policía Y todo eso Así que como digo En breve extraeré algún vídeo Con este Bifoot En el modo director Algún misterio Así que sin más Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!